Teatro, que es la parte de atrás, porque se dividía en tres pabellones. Pasamos el primero, el segundo que era más de cultura, y el tercero donde finalmente abrían todas las obras de teatro favorita para los niños. Exacto, y ese es el que estaba buscando Niki porque lo vio en el mañanero, vio unas cuantas imágenes de ese pabellón y aquí está. Lo que vi en la Tene, decía. Muy emocionada Niki entró a ese pabellón. Y paseando por la fea del libro, miren, me encontré este librito. Bueno, acá de Carlos Peña Herrera, Pensar es del alma. Y ustedes saben que yo soy un tipo romántico, y creo que me haría muy bien tener unos cuantos poemas de amor. Aquí está el mismísimo Carlos Peña, mi tocayo. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Me tenés por ahí que batió récord de ventas. Bueno, eh... ¿Me está yendo bien? Claro, bastante bien. Yo digo, en dos meses y medio he vendido más de cuatrocientos y tantos libros aproximadamente. Y si me das un segundo, un segundo... A ver, lanza su mejor repertorio. Jardín Imaginario. Para ti, Gabriela. ¿Es de amor? Es de amor. Ah, para ti, Gabriela. Escuché. Ah, quiero uno bien romántico. Uno bien romántico. Uno que refleje el momento en el que estoy atravesando, a punto de llegar al altar. Entonces, tiene que ser un pleno. Uh, al altar. Pero, por supuesto, a ver. Dice, tal como te amé, tal como te amé, en aquel momento, con mi alma atrasando tus labios, con mis labios recorriendo despacio el contorno de tus sueños, tal como te amé, en aquel momento, con todo el silencio y mis manos lentas, recorriendo la suave piel de tu alma, tal como te amé, ángel del alma mía, ángel de mis sueños más bellos, ángel de este corazón que no te olvida. Mira, muy lindo, de verdad, muy lindo. Muchas felicidades. Yo creo que acá voy a sacar muy buenos poemas para dedicar. Ya lo creo. Te agradezco, Carlos. Y voy a estar visitándolo. A ver cuándo lo invitamos también por el programa para que vaya el periodo. Perfecto. Cuenta conmigo. Listo. Cuenta conmigo, de verdad. Ahí ya está. Todo un poeta este señor. Ahí ya me pasó su libro para dedicarle algunos poemas románticos en fechas especiales, en todos los 14. ¿Y leyó bonito, por lo menos? Claro, ahí me estaba enseñando su favorito. Yo ya voy a empezar a leer. ¿Sabes qué? Pensé que me iba a regalar el libro, pero no me lo regaló, así que voy a ir en busca de su libro. Oiga, ¿qué le pasa? Esta pobre gente está obra escribiendo, no es nada fácil escribir. No, pero era un librito de poemas, tampoco era una escritopedia. Pero igual. A ver, diga un poema, ahorita he inventado. Tampoco me lo vente porque era su libro, entonces voy a visitarlo a... Ah, o sea, no estaba en exposición. No, me lo encontré ahí porque quería... Ah, entonces, ¿cómo se lo va a dar? Claro. ¿Y sabe que el original vale muchísimo más que cualquier libro? Debe ser, debe ser, pero es un buen poeta y demostró su talento. Bien, y había varias obras de teatro, muchos actores, actrices demostrando sus habilidades y frente a tantos niños y el que le llamó la atención a mí que fue este de... Grinch, del Grinch. Oye, y no, este año no, ¿no? ¿No qué? No lo contrataron, pensé que iba a ser el personaje. Yo no soy Grinch, Gabriela. Yo no soy Grinch. Yo no soy Grinch. Yo no soy Grinch. Yo no soy Grinch. Sí, yo soy el Grinch. El Grinch. Y le gustó mucho a Nico. No me hagan caso, está chico. No sabe lo que habla. Yo soy la linda Navidad. Y mi Grinch. Y lo bueno de todo, Gabi, es que cada año veo más gente. Como que más niños, jóvenes, interesados en la lectura y eso está muy bueno. Hay que inculcar a la lectura, que lean, escojan sus libros y en cuanto tengamos feria de libro acá en Santa Cruz todos los años, hay que ir, hay que aprovechar para ir con toda la familia. Exacto. ¿Su libro favorito? Mi libro favorito es el que me recomendó mi mamá, uno de metafísica que ya lo leí. ¿Cómo se llama? El secreto. Leí el secreto, me encantó el secreto. Está muy bueno. ¿Y qué te pasa? ¿Quieres decirme qué te pasa? No, solo le quiero preguntar. ¿El que ella quiere que yo le pregunte? No, 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 no quiero que me pregunte. Ya le voy a preguntar. ¿Cuáles son sus libros? No, no tengo libros. ¿Libros? ¿Libros? No, libro. Mira, ahí lo tiene al lado. No, pero aquí le estaba sacando foto a esto que ya había marcado y de hecho te lo voy a leer porque me gusta. A ver, ¿qué es? Mira, por ejemplo. Ah, sí, lo marcó, miren, lo marcó. A ver, ¿qué dice? Dice. Pero primero, ¿cómo se llama el libro? Se llama Los ojos de mi princesa. De Carlos Cautemac Sánchez. Exacto. ¿Qué dice? Y dice, solo el amor cambia vidas. Puedes impulsar al peor de los hombres a ser grande, noble y honesto. O sea, al peor de los hombres podría impulsar a ser honesto y honrado, por ejemplo, a un Hitler. Exacto. Claro. Todo se puede con amor. Todo con amor. Exacto. Y mira, este igual me encantó, lo voy a leer. Dice. Los no puedo tienen un mismo origen, un fracaso no superado, una caída tras la que no se realizó un intento más. Qué bello. Es hermoso. Lo amo. Sí, ya, después lo vamos a poder leer. Vamos a jugar FIFA. ¿Por qué? No quiero que me digas no puedo. Ahora sí. Pero si ya le jugué en un partido de cinco y le gané a sus cinco amigos, ¿no se acuerda? No, ya me olvidé. 800 pesos fue la ganancia. No puedo, no puedo, no quiero, me dice. Entonces ahora ya que está leyendo ese librito le va a servir de mucho. Ya lo leí hace un montón. Está bueno. Ya, Miki, ¿vamos? ¿Dónde mamá? ¿A comer pollito? No, un ratito más no hice nada. Vamos, se va a sacar. Chao, nos vemos. Chao. 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 No fue fácil convencer a Miki ya para irnos porque ella quería quedarse por ella. Se hubiera quedado hasta las dos de la mañana. Pero Connie. Claro, era Connie, era la hora y el frío. Así que tuvimos ya que regresar y a descansar. Yo tenía un compromiso, de hecho. ¿Y no fuiste? No, me voy a casar. No, Betina. No me hiciste. No, Betina. Tenía un compromiso porque era el 15 de mi prima justo ese día. Pero creo que llegamos muy tarde. Daniela. Bueno, Daniela, entonces... Una de mis primas menores. Es tu oportunidad para disculparte. Y ahí están las razones por las que no fue Gabriela. Se me hizo muy tarde. Hacía mucho frío y no tenía con quién quedarse ni una de las bebés. Y no la iba a sacar esas temperaturas. Pero fue muy lindo. 15 años. Estoy seguro de eso. Feliz 15, prima.